¡Ahora sí! La venta de muebles de abandono se está llevando a cabo ahora en Wine Country Furniture. Reclinables, 157 dólares. Colchones pin con memoria, 197. Todo se tiene que vender. Secciones reversibles, 597. Juegos de 5 piezas, 497. Financiamiento disponible en Wine Country Furniture. Abierto hoy de 9 a 8 de la noche. 11 horas solamente en la emergencia de abandono de muebles en Wine Country Furniture. Si no cruzas el puente, no te podemos ahorrar dinero. ¡Gracias!